Me pediste una prueba de amor No quiero que por mi culpa, tu corazón se destruya Oh no, no quiero que se destruya Oh no, no quiero que se destruya Tal vez, tal vez estabas tu pensando Que aun mi amor no madura Por Dios que me esta mirando Te quiero mas que a ninguna Oh no, no quiero que tengas duda Oh no, no quiero que tengas duda Yo no quiero que a tu pienses mal ¿Quién mas pruebas te podría dar? Si has perdonado tu intimidad Porque no te quiero ver llorar Jamás, jamás permitiré en tu rostro La lágrima tuya No quiero que por mi culpa, tu corazón se destruya Oh no, no quiero que se destruya Oh no, no quiero que se destruya Tal vez, tal vez estabas tu pensando Que aun mi amor no madura Por Dios que por mi culpa, tu corazón se destruya Por Dios que me esta mirando No quiero que se destruya No quiero que tengas duda Oh no, no quiero que se destruya No quiero que se destruya Oh no, no quiero que tengas duda Oh no